La materia que me gusta son la matemática y español. Nosotros ponemos diez deditos y luego ellos ponen la canción y nosotros vamos contando nuestros deditos en nove. Krati, kubu, kububu, 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 kububu. Las palabras que me sé en nove son kububu. Eso es buenos días. Mi hermanito cada vez que llegaba de la escuela, llegaba y me decía, hoy hicimos las clases a Tengo y me decía que le enseñaban números, palabras, en dialecto. Pues ahí está aprendiendo. Me decía que me iba a seguir estudiando jangani, y estoy aquí de la escuela de jangani, y me iba a aprender jangani. Lo que nosotros vemos como maestros que somos de afuera es que la cultura no ve muy rica, es que eso se está perdiendo. Es difícil porque los niños, como vienen a la escuela y escuchan más el español, tienen rezagado su lengua materna. Que ellos no lo hablan, que ellos a veces lo escuchan en casa, pero no entienden lo que están hablando. Como fui novabre, como fui mi hijo. Vamos a empezar la primera vez de Adengo. El programa Adengo incluye habilidades matemáticas como contar, restar, manipular objetos y etno matemáticas. Es un programa multicultural bilingüe porque le ayuda al niño en su lengua materna, como es el noven, y también a través de su cultura, a través del juego, canto, bailo. Yo quiero que mi cultura en noven se mantenga para siempre. Yo soy noven. Yo soy noven. ¡Gracias!